Un hombre fue asesinado a balazos en el municipio de Lagos de Moreno, salía de una tienda cuando fue sorprendido. Fue en el cruce de las calles Democracia y Luis Moya, en la Colonia La Luz, donde personal de la policía municipal realizó la intervención de la zona para el levantamiento de los indicios. Se pudo saber que al menos dos sujetos se le aproximaron a la víctima y sin mediar palabra le dispararon en al menos tres ocasiones, quedando sin vida en el lugar.